A encontrarse con la historia El 21 de julio será especial para los celestes Cruz Azul e Inter de Miami serán los encargados de cortar el historio inaugural de la Leeds Cup 2023 ¿Están listos cementeros? El DRBPN Key Stadium será testigo de este duelo Pero el mundo entero estará pendiente de los primeros minutos de Lionel Messi Como nuevo jugador del cuadro estadounidense Pero eso no debe temer la máquina cementera Pues tiene una oportunidad única de ponerse en el mapa mundial Y capturar la atención de aficionados de todo el mundo El día ha llegado Este partido representa mucho más que solo un encuentro futbolístico Es la oportunidad para que los dirigidos por Ricardo Ferretti demuestren su valía en el escenario mundial Así como lo hicieron en la Libertadores en aquel 2001 Cuando el cuadro celeste puso en alto el nombre de México alrededor del mundo Si hubo un equipo que nos hizo vibrar y sentir orgullosos de ser mexicanos Ese fue Cruz Azul En esas ocasiones de la noria le dieron clases de fútbol a River y Boca Juniors Y a toda Sudamérica La máquina lo dio todo para llegar a la final A pesar de que Boca levantó el trofeo Cruz Azul se quedó a una tanda de penales de ser campeón Se convierte en una memorable leyenda del fútbol mexicano Ahora jugadores, ustedes tienen la misión de volver a lograr esa hazaña Y hacer de este partido y torneo algo histórico El fútbol es un lenguaje universal Y el éxito de Cruz Azul en este partido resonará en todo el mundo No será fácil Inter de Miami se reforzó como nunca antes El equipo de David Beckham abrió la cartera Y no le bastó con traer a sus filas al astro argentino También a uno de los entrañables compañeros de Messi En el fútbol club Barcelona Nada más y nada menos que Sergio Busquets Quien se reencontrará con el delantero argentino Tras sus gloriosos años en el equipo culé Vaya que este partido estará lleno de estrellas Pero también llamará la atención la presencia De un personaje bastante conocido en México Y no precisamente por crack Un viejo conocido volverá a los ojos de los mexicanos El director técnico del Inter de Miami Gerardo El Tata Martino Quien fue repudiado por la afición azteca Después de una decepcionante actuación En el Mundial de Qatar 2022 Cuando dirigió a la selección mexicana ¿Cómo lo recibirá la afición mexicana Que haga el viaje a Estados Unidos? Este vuelo tendrá muchos matices Pero el equipo de la Noria Tendrá que buscar la victoria a como dé lugar Pues una actuación destacada Elevará su reputación a nivel global Que hace mucho no tiene Cruz Azul Tienes la ocasión perfecta Para demostrar que eres uno de los grandes de México No te achiques Y demuestra de que estás hecho La oportunidad histórica Se encuentra frente a ustedes Y el mundo entero estará observando ¿Podrá dar la máquina el paso decisivo hacia la gloria?